Hola, hola, buenas a todos, ¿cómo estamos? Soy Gonzalo, bienvenidos a un nuevo capítulo, creo que ya es el capítulo 6, 7 de Pokémon Mundo Misterioso de X. Bueno, como podemos ver ahora tenemos a nuestro compañero Absol, y tenemos que pasar por esta parte, que si no me equivoco ya está Arctic 1, así que vamos sin más al monte Scarchi, así que tenémosle conto, disculpen chiquillos porque he estado bastante ocupado con el trabajo, de hecho tengo pijama, llego directamente del trabajo a ponerme pijama, así que eso, muy cansado. Ahí está la escalera, perfecto, piso 1, oye, les quería comentar sobre mi colección, bueno, sobre el avance de mi colección, y quería mostrarles esto, tengo una nueva Game Boy, Game Boy Advance SP, bueno, eh, y también compré una nueva Nintendo DS Elite Lite, eh, era de mi primo, eh, de color blanco, y encargué, bueno, a mi Nintendo DS Lite que le hice el mod de Pokémon, eh, tengo que, tengo que cambiarle la pantalla, porque no se ve la pantalla superior, así que encargué, obviamente, el repuesto por Area Express, y tengo que esperar como, hasta julio, julio más o menos, aparte que con todo este tema de la, del COVID, eh, bastante difícil, obviamente, esperar, a que llegue, ya, pero una vez que llegue, obviamente voy a, voy a realizar el, el cambio de la pantalla, y, eh, bueno, se me quedó el juego en el trabajo, sí, lo quedó en el trabajo, eh, en ninguno de estos de descanso, y, se me quedó y, bueno, tengo ahora el Pokémon Rubí, me vendieron este Pokémon, o sea, esta Game Boy con el Pokémon Rubí, es original, de hecho, lo único que sí es que tengo que, mandé a hacer, encargué el sticker del juego, porque no venía con su sticker, estaba, me imagino que lo pasó en el rival, no sé, gastó, lo rompieron, lo más probable, pero lo encargué, y encargué también unas cajas, obviamente son, las cajas van a ser repro, pero no solamente, eh, no sé si, la voy a contar, pero también me llegó el Pokémon Esmeralda, también, es la Esmeralda, pero estoy jugando el Pokémon Esmeralda, el Rubí y el Zafiro a la vez, simultáneamente, bueno, el Zafiro saben que tiene su cajita, repro, la cual está bastante bonita, no es, eh, idéntica a una original, es un poco más oscura, pero, sirve, sirve bastante, eh, bueno, como digo, estaba jugando Strike Pokémon, y avanzando también mi aventura en el Pokémon Diamante, porque obviamente, ¿cómo puedo saber cuándo es un juego original o no de Game Boy Advance? Bueno, en el Rubí, Zafiro y Esmeralda tienen la pila interna, lo cual uno así fácilmente puede saber cuándo el juego es original, pero me falta un Pokémon para Game Boy Advance, que sería el Pokémon Rubí, o sea, perdón, el Pokémon Verde Hoja, y, bueno, que no estoy viendo donde lo encargo, pero la diferencia es que es mucho más complicado saber si es o no, eh, una reproducción o original, ya que tendría que abrirlo, ver su placa, su placa madre, técnicamente, y analizarlo y verificar si tiene los componentes originales del Pokémon Verde Hoja, y que no sea una reproducción como dije anteriormente, ya, pero es bastante complejo y para, bueno, otra forma de saber, mucho más fácil, sería, eh, mediante el Pokémon Diamante, mediante la opción de emigrar partida de, o sea, los Pokémon al juego, ahí yo podría saber cuándo el Pokémon es legal, o sea, el juego es legal, original me refiero, porque no se pueden emigrar Pokémon desde una, desde un cartucho repro, ya que no te los detecta, y, bueno, también encargué por AliExpress, no sé si será original, pero hice pregunta incluso al vendedor y me dice que son originales, sería el Pokémon Platino, así que, bueno, si me llega original, sería la raja, igual vi en los comentarios, y, bueno, si me hago en los comentarios, alguna reseña, sería que sí la vi, igual, el Pokémon original, el Pokémon Platino, otros no, otros dijeron que era una repro, pero en fin, y bueno, estaba pensando, sinceramente, eh, de los Pokémon, ya que, que técnicamente ya, me faltarían, que sería el blanco, el negro, el negro 2, el plata, el bueno, soul silver, el heart gold, y, eso sería, pero, estaba pensando que para, me los voy a conseguir en el japonés, uno, eh, es más barato, increíblemente, es mucho más barato, porque podría encargarlo por, el hijo de Slovenia, o, eh, eh, em, Amazon, he visto, pero son muy caro, muy caro, la verdad, pero, un japonés, está, de hecho, bastante barato, bastante baratillo, así que, no es una malha opción, obviamente, el detalle va a ser el idioma, Pero Si Con una guía Aparte que, bueno, me encuentro que los Pokémon De hoy en día, o sea, de la cuarta generación Cuarta o quinta generación Son mucho más fáciles De Avanzarlo Obviamente me gustaría saber un poquito más De la historia de Blanco y Negro, pero Son detalles Lo que sí podría hacer sería Jugar La versión español En una tarjeta de R4 Y después migrar la partida Al Original, que también se puede hacer También puede ser Pero Más que nada, igual es fácil Porque los ataques Bueno, si no me interesa la historia Los ataques son fáciles a ver Porque sale la... si son especiales Si son físicos En esas cosas, en esos aspectos técnicos No cambia el juego Así que... eso Estaba pensando en comprarlo así Y... me saldría bastante En serio, bastante barato Y... confío en la página De hecho Esa página de juegos japonesa Porque ya he comprado anteriormente en ella Cuando compré mi... O sea, no tío en él, sino que mi... Virtual Pets Mi mascota virtuales De Digimon La digital... De la serie X, de hecho Me confío en ella porque cuando... Con envío se demoraron... Cinco días en el lugar Obviamente yo creo que por el coronavirus Por el COVID Eh... No se va a demorar nada O sea, se va a demorar un poquito más Pero... No creo que sea tanto... Tanto como por... Aliexpress Por Aliexpress Incluso sin... COVID Ya se demora Así que... Eso pues... Eso es... Esa es mi idea Para tratar de completar mi colección de juegos Y después empezar a ir... Ya a ir por los de... Game Boy Color Que de hecho estaba hablando ahora con un... Una persona de una tienda Que... Los tiene Eh... Originales De hecho Ahora mismo se le estoy preguntando por el precio Porque es... Bueno Contacté con él porque en su tienda no ha actualizado De hecho el stock Pero... No creo que sea tan caro Bueno Obviamente si no tiene la caja Es mucho más barato Pero a mí me interesan las cajas Eso me interesa Tenerlos con la caja De hecho te compré el Pokémon X también Y... Bueno No venía con la caja Y eso igual... Bueno Me demoró un poco Y... Habían... Bueno Por Mercado Libre había visto la caja Pero... Lo compré Se lo compré a la persona que lo estaba vendiendo Pero el sujeto canceló la compra Obviamente me devolvieron el dinero Uff Nuestro Asol... Acaba de caer Lo reviví No no hay problema Eh... Como digo Eh... Canceló la compra Me devolvieron el dinero Pero yo quería la caja En verdad La vendía bastante barato Yo creo que se arrepintió por el tema De que tenía que ser el envío Eh... Vamos a guardar algunas cosas Orden... Vamos a ordenar... Ah no tenemos muchas cosas Bueno tenemos muchos éter Así que esto sí vamos a mandar Eh... No... Las vallas... Unas vallas afres yo creo que sería bueno La semilla susto La fuga esfera La fuga esfera La fuga esfera Un grano sueño Las cajas enlace como... Como mandar Listo... Listo... Y... Vamos con todo Así que eso... Pfff... Eso, eso, eso... Mi colección va a seguir aumentando Lo cual... Para mí es maravilloso Y... Y... Oh mira Una slacking ¿Eh? Oh bueno lo derrotó Mote 1 Pero... No entró... Ah... No... No duró mucho el sueño Bueno también quería decirles que encargué... Bueno... Para después... Unos peluches... De Pokémon Así que... La familia va a aumentar... Eevee y Pikachu ya no van a estar... Y bueno... Charmander obviamente que está ya en el techo Que no se ve... Eh... No van a estar tan solos Van a llegar más Pokémon Si... Ahí cuando lo... Cuando llegue lo voy a mostrar Y la aventura... Mi equipo Pokémon... Va a aumentar... Obviamente... Son... Los voy a dejar como sorpresa Y ahí... Los voy a mostrar cuando llegue... Los nuevos integrantes... Pero... Son muy lindos... Muy mononos... Solo espero que... La entrega... Bueno... Deberían estar llegando según... Entre finales de junio... Y julio... Así que... Armarnos de paciencia... Ya este mes... Mayo... Se fue... Así que... Esperamos que pase... Rápido o no... Este mes de junio... Este mes de junio... Bueno... Igual me gustaría que ya... 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 En parte encuentro que es bueno este tema de la cuarentena... Pero... Sería más fácil que... Hubiera una solución rápido... Y... Una cura... Para que... Puedan ser un poco más libres... Y así... Dentro de todo... Todos los trámites... De compra... Puedan volver a la normalidad... Pero bueno... Quizás... ¿Cuándo? Quizás vamos a estar todo el año así... En esta manera de... El... Cuarentena... Así que... Mh... No queda más que... Ir del trabajo... A la casa... Trabajo a casa... Trabajo a casa... Bastante guapo... Se ve... El paisaje... En verdad... Me gusta mucho... Por fin... Hemos llegado... Estamos ya en la cumbre... Al menos... Eso espero... Me pregunto... ¿Dónde estarán... Nine Takes? Ahí están... Gonzalo y su equipo... Oh... Si los... Los veo... Oh... El equipo de la casa... No nos habéis arrastrado hasta aquí... Ah... Nos habéis arrastrado hasta aquí... Maldita... La gracia... Serendiente... Tiranitar... Cada cosa a su tiempo... Por fin podemos ajustar cuentas pendientes... Casi no puedo contener las ganas de darle su merecido... Manolcita... No pienses mal de mí... Simplemente no sé ser compasivo... Gonzalo... Yo no desea este desenlace... Pero así lo ha querido el destino... La misión de los equipos de rescate... Es propiciar la paz... Por eso debemos combatiros... Sin cuartel... ¡Ah! Por ellos... Oh... Ok... Acá comienza la batalla... Esto se ve... Wow... Esto es muy intenso... Primera vez que se ve un combate así... En un juego de Pokémon... Técnicamente se la cazan... Debería destrozarnos... Oye... Somos... Más... Bueno... Somos casi del mismo tamaño que la cazan... De hecho... Ya va a dar cuenta... Deteneos... Ah no... Puarticuno... Lo derrotamos... Si no me equivoco... Estamos buscando a Ninetales... De verdad... Y aparece... Ninetales... Ninetales... ¿Qué? Ninetales... Ese es Ninetales... Bueno... Quizás más bien... Debería preguntarte... ¿Era cierta la leyenda? Dependiendo de tu respuesta... Tal vez no tenga más opción que acabar con ellos... Desconozco cómo relata esa leyenda... Las circunstancias de mi maldición... Es algo que no me incumbe... No obstante... Los hechos ocurrieron en la realidad... En una... En una ocasión... Tiempo... Ah... Intenté lanzar una maldición sobre un... Ser humano... Pero justo en ese momento... Gardevoir que ejercía de acompañante... Se interpuso... Optó por sacrificarse... Y cargar con la maldición destinada a ese ser humano... Entonces... Esa persona se comportó de una manera vil y despreciable... Abandonó a Gardevoir a su suerte... Y huyó... Sin embargo... Con el tiempo acabó convirtiéndose en Pokémon... Y hoy en día vive entre nosotros... Dinos... ¿Quién es esa persona de la que hablas? Gonzalo... Puedes respirar tranquilo... No eres tú... ¿Eso que has...? ¿Eso...? ¿Qué es lo que has dicho? Que Gonzalo no es la persona de la leyenda... Eso he dicho... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me está pasando? Mi hermanosita está llorando... No puedo dejar de temblar... ¿Será porque estoy hecha un manojo de nervios? Uf, uf... Respira... Inspira... Inspira... Respira... Uf... Uf... No puedo mantener tanta emoción... Mira cosita... Mira que tierna... Manosita... ¡Viva! Yo sabía que no podías ser tú, Gonzalo... Estabas segurísima... Tú no serías capaz de hacer algo tan ruin... Tengo algo más que decir... Ciertamente predije que el equilibrio del mundo se vería perturbado sin remisión... Sin embargo, el equilibrio del mundo y el ser humano que se convirtió en Pokémon... Son dos elementos que no guardan ninguna relación... La causa de estos desastres naturales se da ya en otro lugar... Eh... Vosotros... Estabas equivocado... Dudaste de Gonzalo y os lanzaste en su persecución... Oh... Eh... Esto... Lo... Lo sentimos... Perdón... Nos dejamos engañar por Gengar... A mí no me engañó... Yo siempre he tenido mis dudas... Gonzalo no parece alguien capaz de cometer esa atrocidad... Ja 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 ja... Ya... Claro... La verdad es que debo elogiaros por haber afrontado este viaje tan duro y peligroso... Y también por haber conseguido esclarecer la verdad... Estoy impresionado, Gonzalo... Esto es fantástico... Sabía que no me equivocaba... Eh... Un momento... Entonces, ¿por qué lo convertiste en un Pokémon? Entiendo que tú no seas la persona de esa leyenda... Pero, ¿cómo se explica que te convirtieras en Pokémon? Gonzalo... ¿Qué eres? ¿Y este temblor? ¿Es un terremoto? La corteza terrestre se está moviendo... Los desastres se están agravando por momentos... Estas alteraciones tectónicas... Despertarán al monstruo que ya se le ha letargado en su suelo... Groudon acabará emergiendo... ¿Cómo? Groudon... Groudon... ¿De qué habláis? ¿Quién es Groudon? Es un Pokémon legendario del que se habla en la mitología... El Pokémon que elevó la tierra y expandió los continentes... Se dice que acabó cayendo en un profundo sueño tras batirse en duelo contra Kyogre... Si Groudon pasa a sus anchas, sembraría el caos... Debe ser detenido... Iremos nosotros... ¿Os acompañamos? No... Debéis permanecer al margen... Groudon es muy poderoso... Mucho más que cualquier otro Pokémon que hayáis enfrentado... Nos encargaremos nosotros... No hay más que hablar... Debéis volver a vuestra base a descansar... Os lo merecéis... No os preocupéis por nosotros... No le dan al rango oro a un equipo cualquiera... Terminaremos con esto y estaremos de vuelta antes de que os deis cuenta... Decidido... Vamos a apaciguar a Groudon... Esto se va a poner interesante... Y así el equipo de la Kazam se abrió camino bajo tierra... Para aplacar a Groudon que se había despertado... Mientras... Libre de todas sospechas... El equipo de Gonzalo... Concluyó su largo y azaroso periplo... Y volvió al calor de su base... Suprimos al pico de Carchan... Nos dieron una gominola arco-idris... Mientras tanto... En la plaza Pokémon... Jueves, escuchadme todos... ¿Por qué no necesitas por ahí dando caza al equipo de Gonzalo? Para ti es muy fácil darle al pico... Pero nosotros no... Pero nosotros estamos apañados como lo intentemos... Dicen que el equipo de Gonzalo ha ido muy lejos... Y yo quería ir un poco... Aunque lo siguiéramos, no creo que lleguésemos más allá de la mina Lápiz Lazuli. Yo me uní a la partida de búsqueda, pero se adentrará en el Monte Igneo. Entrar ahí era un riesgo demasiado grande, así que por desgracia les perdí de vista. Como soy de tipo planta, el fuego no me conviene para nada. No sé qué fue del equipo de Gonzalo después de eso. De todas formas, hace falta echarle valor para aventurarse en el Monte Igneo. Se han vuelto mucho más fuertes de lo que he pensado. Seguro que me dan tres vueltas. ¡Ay, se está riendo! ¡Pero esto qué es! ¡Hay que ver! ¡Menuda panda de cobardicas! Se te va la fuerza por esa bocasa, Gengar. ¿Y tu equipo qué? No es ahí más que dar vueltas por la plaza sin dar un palo al agua. Predicad con el ejemplo. Id vosotros. ¿No te fastidia? Pasamos olímpicamente del tema. Gracias. Nuestra función es esperar pacientemente hasta poder comunicar una grata noticia. El equipo de Gonzalo ha caído. ¡Menudo morro! Se ve que vosotros decís lo que os da la real gana. ¡Ay, ay, ay! ¡Menuda noticia bomba! ¿Qué pasa, Medicham? ¡Gonzalo! ¡Se trata de Gonzalo! ¡Oh, ya era hora! ¡Por fin nos hemos librado de él! ¡No! ¡Más bien lo contrario! ¡Gonzalo ha vuelto! ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? ¡Mirad! ¡Gonzalo! ¡Ah! ¡Han regresado! ¡Hola a todos! ¡Estamos de vuelta! ¡Qué gusto estar otra vez en casa tras tanto tiempo! ¿Este es vuestro hogar? ¡Sí! ¡Esta es la plaza Pokémon! ¿Me entra cierta nostalgia al ver la plaza? ¿A ti no, Gonzalo? ¡Eh, Manurcita! ¡Ah! ¡Eres tú, Gengar! ¡Dichoso de los ojos! ¡Le danza grande seda! ¡Ah, tu insuficiencia! ¡Ese Pokémon de ahí no me suena! ¡A ver! ¡A ver si va a ser! ¡Gengar! Eso que has estado diciendo no era más que patrañas Gonzalo no tenía nada que ver con todo esto Es inocente ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es verdad eso? Sí, hablamos con Neintel y nos lo contó Gonzalo no es el ser humano de la leyenda Hemos vuelto porque descubrimos la verdad ¡Uf! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Aún no podemos creerles! Si eso que decís es cierto, darnos alguna prueba ¿Una prueba? Eso es, una prueba irrefutable Venga, ¿dónde está esa prueba? Que yo la vea ¿Prueba? ¿Lo que es prueba? No tenemos ninguna ¡Jejeje! ¡Qué mala suerte! Todo un detalle por vuestra parte Volver para que podamos rematar la faena ¡Qué pocas luces! ¡Jejeje! Y ahora compañeros, es vuestra oportunidad De librarnos de Gonzalo Como que no lo pescan ¿Pero qué jetas son esas? ¿No queréis libraros de Gonzalo? Yo siempre he creído en Gonzalo ¡A mí no me engañas! Yo, no cuentes conmigo El equipo de Gonzalo me salvó en una ocasión Colaboré en la búsqueda sin saber muy bien por qué O seguir al corriente Pero no creo ni por asomo que Gonzalo sea alguien malvado Ya estoy hasta el moño de tus historias Yo también confío en Gonzalo Sigue, Gengar Te esperas en matar basas ¿Quién necesita más pruebas? Amigos Y mira, Peliper trae noticias A ver, ¿qué traerá? ¿Será algo bueno para nosotros? ¿Qué será esto? Parece un periódico A ver, ¿qué lo leo? Veamos Gaceta Pokémon Extra Gonzalo Inocente A la que se empezó en el encuentro entre Gonzalo y Ninetech Este último declaró que Gonzalo no era el ser humano del que habla la leyenda Todo ello ha dejado en evidencia a Gengar y sus maliciosas acusaciones Seguiremos informando ¿Serás? Bueno, creo que toca salir por patas Y ahí se va Gengar con su equipo ¿A dónde crees que vas, embustero? Nos ha tomado el pelo Bueno, el plan de Gengar no resultó Qué bien que ya es vuelto Es genial volver a casa Hemos regresado como prometimos Sniff, me alegro tanto Ya nadie sospechará de Gonzalo Sí, yo también me alegro Ya nos tendremos que seguir huyendo de todos Gonzalo, nos merecemos un descanso Yo me voy a dormir Mañana reanudamos la actividad de nuestro equipo de rescate Ánimo A la mañana siguiente Las tiramos de nuevo en nuestra camita A ver qué de noticias nos trae el juego Buenos días Gonzalo ¿Has dormido bien? Reanudemos nuestras tareas rescatadoras Flop, flop Ahí viene Peliper Y mira, Peliper ya nos vuelve a traer el correo de nuevo No podemos decepcionar a los que nos confían en nuestro equipo, Gonzalo Ah, ya comenzamos misiones de nuevo A ver Vamos a ver qué misión podemos hacer Ver en el buzón de misión Gaceta Pokémon Carta de Peliper Ala, has vuelto Qué alegría Podré volver a entregarte cartas como los viejos tiempos Pensé que este momento nunca llegaría Se me estaban empezando a caer las plumas del disgusto Prepárate porque tu buzón va a rebuzar Tu fiel mensajero Peliper Mira, tenemos una misión en Monte Trueno Bosque Tétrico No hay ninguna misión importante Bueno, ahí está Shiftry Groudon es Pokémon legendario Corran un peligro Pero tratando de ser Lo logrará Ok Bueno, tenemos bastante plata Yo diría como para comprar más zonas ¿Cómo? Que se sospechaba de ti Pues no Puedo negarlo Lo siento No veo el momento de llegar Vamos a ver Si hay alguna para Dragonite Quiero ver a Dragonite La lista es larga Creo que la embarré Ahí está Mira, de hecho ahí sale Kyber Ah, de verdad es que había La había rescatado Torquall Azurril Macbys Lockman Ahí están los Tres Tres Aves Estamos nosotros No veo a Al Dragonite Eso es raro Porque sí lo había visto ¿Dónde está Dragonite? Ah, ahí está Dragonite Campamento Lago Místico Entonces no lo cap... Vaya, vaya A ver Un creado Por ejemplo ¿Qué necesito para Las Aves Legendarias? No puedo ver Se canto de esto Bueno, tenemos Siete mil Veamos que puedo comprar Cráter Monte Selene Monte Selene Vieja Cámara O Esto es para los No sé si me equivoco Ah, pero eso es un barrio 9 Podría comprar La... El Monte Selene Vamos a comprar Esta vieja central Y... Tadán Listo Compramos eso Nada más Vamos a jugar Después Offline Para ver Que misiones O sea Para aumentar Una del... Mira Misiones De rango C Vamos a ir a un Monte Skarche A rescatar al... A Wormwood Monte Skarche Esa es la única Vamos a hacer Una misión A ver si sale algo Montaño Ahí tenemos Súpera rival Mina donde atreno Mira, Metagro Uy, ahí está Tenemos Ese dragón Ahí Vamos a ir al Monte Skarche A ver, vamos a rescatar al... Y ahí volvimos Con bizcochita Vamos a partir Vamos a tratar de hacerle esto Esto es lo más rápido Vamos Unibala Unibala Mira Vígoros Se quiere unir Oye Eso es un buen detalle Antes no se nos unió Ningún Pokémon Ahora vamos a ver Sacar provecho De todo Yo creo De los Pokémon Que estaban antes Ahí está la escalera Uy, ven La escalera Más cerca No es por debajo No es por debajo Uy, nos metimos... Bueno, acá está la escalera Tanto helado Puño, bala Puño, bala Y la rapidez Ah, la caja rápida Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Acabemos con ellos Fotología Oye Vígoros Está Haciendo muy bien Haciendo el boroto Piso 3 Por acá Oh, fallamos ahí No podemos hacer Deberan Por este lado Puño, bala Puño, bala No es que a botón mío Pero está nuestro equipo Ok, no hay nada Vamos por acá Piso 4 No, no queda mucho Un Sangus Ataquea rápido Nos baja la defensa Deberan Y perfecto Vamos a ir Ahí va la escalera Piso 5 Ya no queda mucho Un Panko Mira, una caja Un cofre Chimecho 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 Un coño, bala Eso Mira, Chimecho También se quiere unir Protección Se acaba de defender Se va a defender Se va a defender De todo nuestro ataque Oye, buena combinación Senta que empieza con Protección Y Panko Sarmín se va a unir Y la escalera está por acá Uy, trampa hambre Estamos a un piso Mira Eso es lo que necesitamos Para nuestro Completar la visión Entra, entra Sidoth Ah, no, Sidoth Vamos a darle una manzana Y Sidoth Se nos va a unir También Al equipo Muy bien Y En esa zona Está Widul Vamos a ir Tras él Y ahí está Widul Bien Rescatado Y misión cumplida Muy bien Gracias Pásatelo Por mensajeros Periper Bien Vamos a abandonar Hicimos una visión Así que ya Me imagino que eso Debería que ir Algún evento Algo Con respecto a la historia Como yo Como para Ya Hacernos una idea De lo que pueda venir Ahí Vigoro Se acaba de unir Sí Bueno, lo tenemos Chimecho Chimecho O Kimeko O Kimeko Chimecho Panko Pineko Y por último Sidot Y nos dan un poquito De 100 puntos Nos queda poco Para subir A rango oro Vamos a descansar Ahora A la mañana Siguiente Ok Bueno Diego Gonzalo Hoy vamos a Darlo todo Llega Peliper Clon Misiones Gazeta Pokémon Extra Número 1 Gonzalo Inocente Gonzalo se encontró Con Nighter En el momento Descartes Quien afirmó Que Gonzalo No era el ser humano Del que habla La leyenda Todo esto Ha dejado En evidencia A Gengar Y sus maliciosas Acusaciones Visiblemente Alterado Gengar La pronunciación Estadurísimas Declaraciones Ni Is Il Sir I Mine Di Le Yende Ah Mira está picado No pasa nada Acá Ok Veamos si podemos Terminar una de las Misioncillas Que están acá Rápidas Vamos a ver Vamos a hacer El ¿Dónde está? Monte Trono Ah Piso Dos Vamos a hacer La mina Monte Trono Hay tres Misiones Ahí Así que Lo hacemos Rápido Aparte Que esto Tiene Poco Piso Ademas No hay Ya Hay Tiene Acá Hay Nuestros Pokémon Que no Pueden Derrotar Listo Bajamos Ahí Está Voltor Bien Ok Por acá Un Pokémon Encontrado Ya Vamos a ver La salida Usar El otro piso Este es el otro piso Vamos a ignorar Este Ratata Piso Tres Acá Debería Ver Otro Si Ahí Está Gramer Ah Espera Hay que Tiene que estar al lado Perfecto Misión Cumplida Nos queda Una misión Más En este Se demoran Vamos Por acá Ahí está El último piso Ya Ahí está El último Ahí está Centred Uff ¿Por qué no Que va a ser? Listo Entremos Una manzana Última Misión Completada Todas Estas misiones Las estoy haciendo Para Que a veces Se activa Algún Evento Mientras Que estoy Neveleando Y sacando Más Oro A ver Si se activa Algún Evento Del juego De la historia Porque se supone Que todo Volvió A la normalidad Y tenemos Que esperar A ver Que pasa Con Alakarsam Y su equipo Contra Groudon No No Están Dando Nuestros Puntitos Que va Quedando Cada vez Menos Para Subir De rango De rango A menos Que la Agrediente Se active Al rango De oro Lo cual No Creo Que no Funciona Así Ahí Si Ahí Se activa Un evento Es de noche Este sueño De nuevo Hacía mucho Tiempo Ahí aparece Gardevoir Tú eres Gardevoir Si Gardevoir Tengo tantas Preguntas ¿Por qué Apareces En mis sueños? Porque Ese es Mi cometido Como emisario Del mundo espiritual Debo velar Por ti Emisario Emisario Del mundo espiritual Si Sobre mi Cayó la maldición Que Naiten Le lanzó A mi entrenador Y me convertí Tiene un ser privado De cuerpo ¿Tu entrenador? Habla de ser humano Que se menciona En la leyenda De Naites Que te dejen En la estacada De esa manera Debe ser horrible Jaja Pues si Digamos que era Una persona Como dices tú Horrible Su mezquindad Y falsedad Estaban fuera De toda duda Un caso perdido Pero No creas que lo odio ¿De verdad? ¿No le guardas rencón? ¿Por qué no? Bueno Yo también me lo pregunto La verdad es que no lo sé Mi entrenador Hizo cosas Verdaderamente Terribles Pero por algún Extraño motivo No soy capaz de odiarle Era una persona Ciertamente peculiar Pero tenía también Su grado positivo Y cuando pasó aquello Yo estaba desesperada ¿Cuando pasó aquello? ¿Te refieres A la maldición A Intels? Sí Protegé a mi Protegé a mi entrenador De la maldición Poniendo en ello Todo mi empeño Si tu entrenador Seguí en peligro Tú debes de protegerlo Aunque para ello Debes arriesgar tu vida Los Gardevoirs Somos así Saber que lo había Lo había salvado Este pensamiento Me hacía feliz Proteger al entrenador Aún a costa De tu propia vida La verdad es que La actitud de Gardevoir Resulta admirable Además no me disgusta La forma que tengo ahora Me siento orgullosa Del papel que se me ha dado ¿Papel? Sí Todos tenemos un papel Lo función Que cumplir Y así como yo tengo el mío Tú también tienes el tuyo Por eso te encuentras aquí Para desempeñar un papel Y a fin de conseguirlo Te convertiste en un Pokémon ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Un terremoto? No, no esperan Necesito saber más A la mañana siguiente A ver qué pasó Hubo un terremoto ¿No? Y de nuevo Cuando estás teniendo Ese sueño recurrente Recuerdo haber hablado Con Gardevoir Dijo algo importante Si no me equivoco Eso es Ya caigo Ahí estamos recordando Que tenemos que desempeñar Un papel ¿Qué sabe Gardevoir Lo que nosotros O sea ¿Por qué nos convertimos En un Pokémon? Hola Gonzalo ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo? Ah, claro El terremoto Te quita el sueño Del mismo motivo Que a mí Bueno, supongo Que es de esperar Alakazam y su equipo Aún no han muerto La gente dice que Why not Y un Wabofet Esto soy Wabofet Y este es Wabofet Hemos puesto un anuncio En el talón En el talón Ese mensajero Pequeper Why not? Bof Fetten Echadle un vistazo Por favor Sería igual ¿No? Bof Fetten Por favor Ayúdanos Ahora debemos irnos Why not? Bof Fetten ¿Por qué habla así? ¿Por qué no responde? Es raro ¿Y esos dos? ¿Qué les pasará? Ese Pokémon pequeñito Dijo que se llamaba Why not Quería que le echáramos Un ojero Estar hablando De anuncios De mensajeros Pelipper ¿Tendrán algún problema? Supongo que se trata De alguna misión De rescate Bueno Solo hay una forma De averiguarlo Vayamos a Mensajeros Pelipper Bueno Uff Podría haber Tomado el atajo No lo tomé No importa No hay problema Ya Acá hay Ya Vamos a dejar el video Hasta acá Espero que le haya gustado El capítulo Y sin más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!